Hace una semana fuimos a conocer el observatorio en Mazatlán para celebrar el cumpleaños de mi hermana y de verdad que quedamos encantadas con la experiencia. Vean, desde que llegas te suben por este funicular para ir al Sky Bar y a medida de que subes la vista va mejorando. Ya estando aquí nos pusimos a explorar el lugar y no sé si es por los colores o la playa pero te vas envolviendo en otra atmósfera y de verdad que yo me sentía como si estuviera en una película de Mamá Mía. Obviamente aprovechamos los spots para tomarnos muchas fotos y antes de subir a comer fuimos a explorar el museo que está ambientado en el siglo XIX. Este espacio es bastante interesante y tiene mucha historia sobre el legado cultural de Mazatlán. También puedes admirar todo lo que hay aquí adentro y me gustó que tienen un librito de firmas donde tú puedes poner tu nombre o dejar algún mensajito como indicio de que estuviste ahí. Y a la hora de la comida que es mi parte favorita, nos pedimos una piña colada, estas bebidas que les voy a dejar los nombres porque estaban muy buenas. De entrada el mesero nos recomendó este pan pita con aceite de oliva, pesto y aguacate, también una tabla de quesos que recomiendo bastante y una pizza que con decirles que nos dijeron que aquí estaba una de las mejores chefs de Mazatlán. Sobre los precios para acceder al Sky Bar son 500 pesos por persona pero te regresan 300 en consumo. Como éramos 4 teníamos 1200 y nos alcanzó para todo eso que les mostré. Ya de ahí como llegó la hora dorada o el sunset, obviamente seguimos tomándonos muchísimas fotos, más para la cumpleañera. Llegó la hora de cantar en las mañanitas, aquí en el restaurante nos dieron un pastelito que decía feliz cumpleaños y en la noche como empezó a refrescar nos dieron estas cobijitas para estar más a gusto.